¡Suscríbete! ¿Qué interesan esas movidas? Vosotros lo que queréis es botín y pectorales y explosiones. Soy Torgue y estoy aquí para haceros una pregunta y nada más que una. ¿Explosiones? Deja libre esta frecuencia, ¿eh? Con Bacarra de gimnasio. Estoy intentando transmitir... Esa frase tenía demasiadas sílabas. Pide perdón. Como decía, he descubierto una nueva cámara sepultada en el centro de un craté enorme. Pero solo se abrirá, y cito textualmente, cuando la Dalit de Pandora la riegue con la sangre del cobarde definitivo. En la Corporación Torgue creemos que eso es la hostia. Tanto que vamos a organizar un torneo para encontrar a ese cabronazo número uno. Si os interesa, venid al lugar donde está sepultada la cámara. El Badass Criter of Badassitude. Así no es como se llama el lugar. ¡El Badass Criter of Badassitude! Tengo una pregunta para ti, Juan Pedro. ¿Empezamos? ¿El qué? ¿Explosiones? Sí, eso va a venir bien. Me encanta ese tío. Bueno, que vamos a empezar el segundo DLC de Borderlands 2. La verdad es que, no sé, las misiones que tiene no son gran cosa. Lo bueno es que tiene muchas peleas contra jefes. Y lo bueno es que está ese tío, macho. Sí, el este. Este puto Mr. Torgue es el... Nada, nada más que poner Mr. Torgue ya merece la pena el... El DLC, tío. Yo es que me encanta. Está mucho más currado de frases que el de la pirata. Sí. Pues vámonos. Y además es que la cara que le ponen en los... En lo de hablar así, así, así... Míralo. Si no estuviera el cargando en medio, sería mucho mejor. Ah, por cierto. Bueno, estamos chetísimos a más no poder. Va a ser todo muy fácil. Además, los enemigos salen en el nivel 30 y 31. O sea, salen los enemigos del mismo nivel que en el primer DLC. Porque pensaron, vamos a sacar los enemigos... Oye, teníamos ahí para sacar coches, Juanpe, me parece, ¿no? Sí, verdad. Había un este de... Vamos a sacar coches. Sí, y que te tienes por la rampa. También. Los enemigos los sacan en el puto mismo nivel que los del primer DLC. Porque yo no sé por qué tenían pensado de... Como a lo mejor hacer el DLC mientras estás pasándote la historia. O antes de terminarla o algo así, macho. No sé. No está mal pensado empezar a... Joder, empezar un DLC antes de la historia. O sea, acabártela. Ya, pero bueno... No sé, para mí lo suyo es primero pasarte la historia y luego... Y luego hacer... Y luego hacer el DLC, pero oye. Si quieres abrir esa cámara, más vale que ganes puntos. También vas a necesitar patrocinador por razones legales. Ve a la palestra y te endilgaremos uno. Vale, que matemos gente para empezar. Si solo subiera donde están. ¿Debería decir las armas cheto que tenemos? A base de escalar... A base de escalar bichos. Debería, sí. Vale. Bueno, dos Infinity, una para cada uno. Esta pistola no se le gastan las balas. Nunca. Nunca. Pero nunca. Bueno, yo tengo... Bueno, es que tenemos cosas distintas. Yo tengo una escopeta que está muy cheta también. Lo que pasa es que son de nivel 30. O sea que sí, están chetas. Pero dentro de cinco niveles no nos van a valer para nada. Esta dispara... ¿Cómo se llama? Ah, bueno, y Juanpa se ha cambiado las ventajas. Oye, tío, ¿qué es eso? ¿Me da un escudo? Sí. Porque ahora en lugar de dispararles rayos lasas... Oye, ¿lo has visto? ¡Aplauso! Dios. Vale, triunfa bastante. No, trampa... Es que se ha cambiado las ramas de ventajas a la trampa mortales distinto. Es mucho más cheto. Deberías haberte conseguido un patrocinador de primeras. Pero como soy un puñetero desastre, me he dedicado a luchar contra un tiburón con una pajarita puesta. Y lo mismo te preguntas, ¿quién llevaba puesta la pajarita? ¿El tiburón o tú? Y la respuesta es... ¿Qué? ¿Cómo has llevado hasta ahí arriba, tío? Aquí hay una escalera, tío. Detrás tuyo. ¿Qué significa detrás? Ah... Eso de ahí. Tiene sentido, vale. Es que no sé, la verdad es que no me puse a explorar mucho esto. ¿Qué? ¿Este símbolo lo había descubierto o no? A ver, quiero seguir subiendo. Nope, no lo había descubierto. La verdad es que no. Toma. Lo que sí que descubrí es otro que hay... Por aquí. Más adelante, creo que es más adelante, sí. Está aquí al lado. Sí, es que ahí me tiré básicamente con el coche por el precipicio y aterricé ahí y dije, coño, un símbolo gratis. ¿Era aquí abajo? Creo que era por aquí, pero es que ahora no te lo sé decir. Estaba cerca de aquí, pero no sé exactamente dónde, la verdad. Ya te digo, me estampé con el coche. Esas son las únicas referencias que tengo. Ahora se va a buscar. No sé apuntar. Dios, qué cheta está este arma más. ¿Cuál de ellas? La eridiana que me pasaste. ¿El subfusil eridiano? Sí. Pero chiquito, güey. Tenemos... ¿Dónde está el otro símbolo, macho? Lo estoy buscando. No lo sé, yo estoy buscando al enemigo. Ah, tú ahí estás. Quita. Voy a tener que editar este capítulo solamente para darle más protagonismo al puto Torg. Porque subirle el volumen, macho. Que normalmente pasamos de lo que dice la puta gente, pero es que nada más que este tío... Buen trabajo. No me reventa un barril corrosivo, es mentira. Coño, eridio. Que tengo poco. Me lo gasté. Eh, fuimos, por cierto, fuimos a... Fuimos a... Como se llame la puta ciudad que jamás me acuerdo. Nos hemos dado los puntos de eridio. A santuario. A santuario. Ni siquiera los he gastado todos. Eh, guayba. Yo no he sido. Madre mía. Sigue estando mucheta la torreta. Macho, ¿cómo se va ahí? Ah, eh... Eh, yo... Yo luego te llevo con el coche, tranquilo. No te preocupes. Es ahí dentro, creo. Ah, y este arma, la madhouse. Que hace así, guau. Rebotan las balas por donde quieren. Pero para escenarios abiertos no es la mejor arma del mundo. Ah, que estábamos haciendo misión y me había enterado. Yo estaba... Pues sí, estábamos matando gente random. Ah, ahí está. Espera, 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 espera. Cuando nos acerquemos a él hay vídeo. Esta vez sí que lo tenemos que hacer de verdad. Vale. Puerto, eh... Ah, usa tu granada. Que la vea, macho. Que te... Que una granada naranja que te di. Mierda, es de las que rebotan. Boing, boing. A lo mejor es buena, pero... Boing, boing, boing. Bueno, pues nada. Algún día... Oye, que vuelve. Es que mira el rango, ¿sabes? Sí, tío, sí. Es que eso está chetísimo. Yo no me quedaría ahí. Pues ahí. Es que esa es una que tenía con el otro personaje, con el Guntherker. Y imagínate tirar dos de esas. Moría yo más que los enemigos. Espérate. A ver, ¿a qué distancia será? Voy a tirar... Tira... Tengo que acercarme, si no es que no me funcionas. Tira el robot, venga. Ahora... Pistón, ¿qué tienes que decir a que yo... Lo he tirado. ¡Mierda! ¿Dónde está mi torreta? Para encumbrarte al primer puesto. ¡Ay, Jeffrey! Bueno, supongo que les enseñaría más o menos algo así. Lo teníamos que haber puesto detrás de él, pero es que no. Yo no me puedo apuntar más. ¿Puedes citarlo textualmente? Oye, tío, si está... ¿Dónde está mi torreta? No ha llegado a salir. Ándala, por ahí. Y tu robot se ha quedado mirando así de público. Me parece estupendo todo lo que me estás contando. Buenas. ¿Misión se hace ya o no? Creo que sí. ¿Teníamos que pasar? ¿Tendrá que terminar de hablar? Deja de mover la boca. Ah, vale. Vamos a la misión. ¿Esta misión sabes que fue la que más me costó de todo el puto DLC? ¿La primera? Enemigos genéricos me cuestan más que jefes, tío. Con el Gunzerker. Porque como salen por todos los putos lados, me curo la vida, pero bueno, me vuelven a acribillar. Aquí como la torreta dispara sola, supongo que será más fácil. La dejo en medio y que mata a la gente. Pero aquí es enemigos genéricos de mierda y me hacen así, ah, nubarrón, y yo, joder, macho. Y luego vengo un jefe así, muerto en un momento, y ya, pues nada. Yo con la sirena iba súper cheto, o sea, es que no me tocaban. Tengo que un ser que me cuesta más matar a los enemigos normales que a los jefes, es absurdo. Y las nuevas tiendas. Sí, aquí está lo nuevo, el dinero de Thor, que... Que no tenemos nada todavía, claro. Ventlen, la granada. Hostia, menuda granada acá. Oh. La del doble de chulo, esa creo que estaba cheta. Es que a mí las granadas que se multiplican me entusiasman, macho. Pero sobre todo para otro personaje, porque tiro dos de una. Vamos. ¿Vamos? ¿Entregamos esto? Ah, que hay que entregar, es cierto. Y abrir esto. ¡Qué mierda! ¿Qué colores son esos? No, mierda, he cogido la escopeta sin querer. Aléjala de mí, aléjala de mí. Fuera. Usa el equipo asignado para matarlos a todos. Bueno, pues lo vamos a pasar bien. Vamos. Tiene oído como un cobarde. Buenas. Tendrá que espectadorear. Esto se lo podría haber currado un poquito más, macho. Sí, es. A mí me recuerda al escenario de estos de lo del... Este de Moxie, macho, del DLC del 1, ¿no? A mí me recuerda a la película Mad Max. El momento que todos esperábamos. La horda de los horrores contra un buscador de la cámara. Todos preparados para operar tiros... Bueno, sí, oleadas, básicamente. Sí, no, esto es oleada. Esto no tiene ni misterio cero, ninguno. Yo la primera vez que vine me lo expliqué todo porque me diría que había cofes. Pero no. Hay nada más que me da de regenerar munición. Bueno, vamos a tirar cosas. Y tan fuerte la torreta. Forzador de mamá. Lo que no me gusta... Bueno, me gusta... Es que es raro porque nos enfrentamos ahí a... Es que... Los enemigos que nos hemos enfrentado son eso. No sé qué de mamá de los bandidos de estos, ¿no, macho? Y trabajadores de Torgue y cosas así. Mira, ingeniero de Torgue. Y no sé si irán las frases. Pues intentaré resaltarlas, pero... Son los... Son los... Son... Son maniáticos de estos, como se llamen. Son psicópatas random. Sí, les cambian un poquillo el traje y tal y ya está. Pero, no, porque las frases que dicen son las de los psicópatas. Te lo juro, me llegaron a decir la del columpio. Y yo, ¿qué columpio? ¿De qué estás hablando? Eres un trabajador de Torgue. Un poco de respeto. No. Así, ah, te has subido a mi columpio. Tengo que comerte. Y yo, no. Así, no eres un psicópata. Pero luego lo miras y dices, sí, es un psicópata con traje cambiado. Es un trasgo de guana. Lo cual es un poco como... Por lo menos en el primer DLC se curraron un poco los enemigos, macho. La pega que le he visto al DLC es eso, que está menos currado que el primero, tío. Sí, sí, es que es eso. Aunque el primero... A mí me gusta más el primero. Tiene, tiene... Sí, no, que me lo pasé y dije, vale, tiene... Sí que tiene menos cosas, macho. Esta pistola está chetísime. Tú, quita. Lo mejor de este luego es la factoría esa que parece como una petrolera y ya está. Tampoco tiene nada... A mí lo mejor de este es tal vez el último jefe. Que mola. Y Torgue en sí mismo. El personaje de Torgue. Sí, lo que es el... Pero ya. Uy, va. Esto es bueno. Bueno, tiene unos cuantos jefes que están bien. Luego ya cuando los veamos y eso comentamos, pero... Puto Twerk. Esto ya empieza a ser... Reparte... Mira que aplauso. Aplauso. Solo he visto la explosión, me lo han censurado el... Donde estaba subido, pero vale. Me lo creo. Buenas. Eh, me han dado una cabeza para la mecanomante ahora mismo. Guay. Por fin. Ya era hora. Que yo tengo la de Jack Sparrow, macho del primer DLC. Es feísima. No me la pienso poner nunca. Piratas del Caribe puede ser la mejor película de la historia. Probablemente. ¿Quién dirigió Piratas del Caribe? No sé. ¿Cómo se llama? ¿El tío este emo? ¿Dirigió Piratas del Caribe Tim Burton? O sea, sé que Johnny Depp está. O sea, Johnny Depp es el protagonista. Yo pienso que cuando hace una película Johnny Depp, el director es el otro porque deben venir en un pack. Sí, sí, sí. Debe ser que cuando contratas a uno, contratas al otro. Pero no sé si es Johnny Depp. O sea, Johnny Depp sí. No sé si es el otro, el director. El Tim Burton. Aunque no sé. La verdad es que podría ser. A estas alturas ya no espero cualquier cosa. Yo me lo creo, eh. Sí. Se acabó lo que se daba. El buscador de la cámara es el ganador. Y salta al puesto número 5 del marcador. Pues coger los dineros. Ah, bueno. Y desbloquearme la otra vez. Rampa mortal me molestas en el menú. No sé. Nunca te lo han dicho. Oye. Hemos ganado, Juan P, los números 1. Hemos pasado del puesto 50 al 5. ¿No te has dado cuenta de ese pequeño detalle? Sí. Ah, a lo mejor todos los que nos hemos matado eran del puesto 50 al 5. Cogelo, Juan Pedro, dineros. Ah, mira. Y cinco puntos de cosas de esas. Nuevos puntos de estos. Arde, zorra, arde. Trampa mortal. Mátalo, trampa. En el cofre. Vamos, torreta, cúbrele. Coño, lo he matado. Se ha ido. Ha sido una trampa y una torreta en mi tesoro. No. Nos ha traicionado. No se veía venir. Lo dice el propio Thor, que macho. Así tiene pinta de querer traicionarte en cuanto te vea. Puede ser. Que esto también es un poco falso. Eres un buscador de la cámara ultra cheto, pero después de un tío random. Bueno, random, random. ¿Tú has visto los músculos de ese hombre, tío? Sí, pero... Y que tiene una especie de motor por brazos. Contra la sirena no le sirven de nada si lo encierro en la... Te arranca la cabeza, macho. Bueno, la verdad es que... No, la verdad es que... Como jefe... Bueno, es que luego cuando te enfrentas a él... Porque evidentemente, spoiler, te enfrentas a él. No se sorprende absolutamente nadie. Eh... No se, yo me lo follé. Es un poco patético. Sí, sí, sí. Y es que también. O sea, fue... Fue visto y no visto. Y eso con... Vale, la sirena que le encierra en la bola y con el Concercer que tiro dos armas y me cura la vida. Pero es que... Que dices, sí, están chetos, pero quieras que no. Yo le tiro la torreta explosiva y tú le tiras al este y le da un aplauso. Y a ver qué pasa, ¿sabes? O sea, que creo que el resultado va a ser el mismo. No va a haber mucha diferencia, me parece. Espérate, que qué... Eh, déjalo. Digo que hay un cofre ahí, pero si es que con lo que llevamos... Vale, espérate un momento. Para, para... Naranja, naranja, rosa, naranja. Y tengo otra naranja por ahí y otra rosa y... Bueno, y esto luego lo usaré cuando llegue algún jefe. O sea que... Es que lo que haya en esa caja va a ser basura comparado con... No, no, todo. Quiero... Joder. Bueno, viaja, sí. Me he caído dos veces. Estoy viajando. Pero a la vez abrir el cofre. ¡No! No lo he visto. No, no se ha llegado a abrir el cofre. No se ha llegado a ver. No se ha llegado. Sí, se ha abierto, pero... La tapa... He visto la tapa levantándose y se ha cortado. Yo, mierda. Yo no he llegado a ver ni siquiera la tapa levantándose desde el ángulo que estaba. Está un poco desaprovechado, macho, esta zona de fuera, ¿eh? Es que es como... No sé, tío. Es rara. Pero ves que hay saltos y hay de todo. Es como que te hubieran pensado poner más cosas. Faltan explosiones. No está mal hecho el DLC este, pero es como si lo hubieran hecho un poco de corre. Puede ser. A ver el tercero. El tercero macho se le meten jungla y bosques y bicho sacas coporro me va a molar. Que es lo que decían, teóricamente. Sí, que es lo que decían todos. El tercero de Pandora se fue llorando como un bebé. ¿Que se ha ido? Esto es un ultraje. No tengo elección. Como organizador del torneo de Torgue, declaro oficialmente cobarde al buscador. Hola. Bienvenidos a la nueva y mejorada estación de Scooter. Ahora con un... Lo ha cortado. Scooter? Puede. Estábamos escuchando la conversación. No tenía nada más que decir de todas formas. Te voy a ser sincero. Sé que no eres un cobarde, pero no veas cómo se disparó la audiencia con ese final sorpresa. En fin, vas a necesitar otro patrocinador para seguir en el torneo. ¡Miau! Yo me creía que las motos estas las iban a meter, macho. Ah, esto... O sea, si de cars. Hubiera estado bien, la verdad. Ahora tenemos que ir, ya me he vuelto a perder. Voy para allá. Es que también es un poco gilipollesco, macho. O sea, los meten de malos, pero no meten el modelo para conducirlo, tú. Que de todas formas, eso yo creo que explotan con el impacto esas motos. Pues siempre me suicidan, a lo loco. ¿Dónde estamos yendo? No sé, tú ves al rombo. Yo voy, yo voy. Es que ya te digo, esto me lo pasé recientemente, pero ya no me acuerdo de nada. Ah, sí. Vale, ya recuerdo. Creo que hay otro símbolo de la cámara. Apóstica. Ah, un momento, antes de nada. ¿Qué? Bueno, no, espérate un momento. Ah, no, tenemos que coger el símbolo de la cámara los dos. Voy a coger primero este símbolo de la cámara y luego cuando volvamos, recuérdame, cuando salgamos de la ciudad a la que vamos a ir, irá por el otro símbolo, el que al final no hemos encontrado. Pues este no lo descubrí yo, ¿sabes? Pues yo sí, es que dije, vale. Es que mira cómo está diseñado, mira cómo está diseñado esto. Es un pasillo, el juego quiere por sí mismo que vayas hacia allá. Ya digo, vale, voy a explorar y me lo encontré. Ya no sé si hay nada más, creo que no. No, estaba claro. Ay, te rebalas para abajo. Guarda, jo, no he podido. Esto es una especie de ciudad, así, no sé, es que es rara. Es una ciudad, pero como siempre no, está, está sin poblar, hay nada más que bandidos y ya está, macho. Oye, no habrá aquí máquina de esta de cambiarme los trajes. Ah, no, creo que en el Badass Crater este había una. Pero ya. Dinero de Thor, que mira, dan un fusil de asalto, bastante cheto. A verlo. Es que macho, esto es que está cheto para considerar más naranjas. Toma, las quieres, pero vale. 613. Que dices, Dios, me siento como que es caro de cojones, pero coño. Mira, dan un traje para ti, ¿lo ves? Ay, creo que compré uno para el otro. ¿Dónde? Modelo comando, alto. No, no lo tengo. Pero es que cuesta 38 y el problema es que no tenemos 38 tokenes de estos de Torgue raros. Que se hacen completando misiones y cosas, macho. Es que en la tragaperra normal te dan dos de cada tipo de armas, pero aquí en el DLC de Torgue te dan un tercero de Torgue. Ya, ahí me molaría. Aunque los de Torgue, macho, los diseños de Torgue, así con cuadradacos, no me gustan mucho. No es tan mal. Toma, es un amigero, toma. El pa-mortal, dales un aplauso. Es que me voy a acumular la onda, ¿eh? Sí, lo que pasa es que le ha pegado el barril porque se ha movido el enemigo, pero vale. Pues sí, el puto este está cheto, eso no. ¡Ah, coño, si es mi torreta! Le estaba disparando, oh, la torreta. A ver, Fato. ¿Eso era tu granada? No, no he tirado ahora. Tira la escopeta. Ah, claro, que tienes una escopeta de estas que lanza bolas de explosivas. A ver, tú... Que son moteros flamígeros. Debo pagarles con la misma moneda. Para ver, incluso con todo ese asunto de la cobardía, sigues siendo el cabronazo. ¿Qué? Una moto. Del marcador de Torgue y Pistón es el número uno. Tienes que matar Peña para subir puestos. Así podrás sacarte el heroísmo de la bragueta y restregárselo por la cara a Pistón. Dios, vale, este arma no quita una puta mierda. ¿Deberíamos avanzar? Deberíamos. ¿Pero por dónde coño es? Porque aquí está cerrado. No me acuerdo de cómo se iba. Si te digo la verdad. Por aquí no, por allí. Que la trama de esto que no lo hemos explicado, pero creo que si se oye lo que dicen la gente... O sea, necesitas patrocinador para subir puestos de cabronazo o lo que sea, ¿vale? Así es, Pistón te va a patrocinar. Ah, te traiciona. Pues búscate otro patrocinador y tenemos que rescatarlo. Fin de la historia. Au, ¿quién? ¿Qué cojones? Creo que me ha explotado algún robot de estos típicos al lado. Uy, me he quedado sin munición de las copetas. Misiones secundarias deberíamos hacer lo que se dice a Cholón, porque nos follamos a la gente como si no fuera nada. Lo bueno ahora es que trampa mortal, cada vez que ha matado a un enemigo se le recarga la barra de estar presente. O sea... Bueno, como con un Zerker, es el típico... Que lo tengo durante mucho tiempo. La típica ventaja de durar más. Coño, ¿qué coño me ha hecho el puto enano? Ven aquí. Joder, ya está reculando. ¿Qué cojones? ¿Dónde estás? Me he metido por aquí atrás de la casa. No veo a la gente, tío. Esto es demasiado borroso. Revígeme, anda. Que es que se ha alejado, pero un montonazo. Ah, ahora viene el psicopata. Oye. Ah, déjalo. Ha decidido venir al final. ¿Ahí? ¿Dónde está? Detrás tuyo. No me he encargado daño por púas. Quiero beber de este agua y no me dejan. Voy a revivirte que mi torta creo que se ha encargado ya de todo. ¿Qué coño ha sido eso? Sí, buena pregunta. Me he quedado con el culo torcido. Y si te pondrá bien el rica tuyo, está loca. Es la primera vez que lo dice. Sí. Y no debería decirlo. ¿Por qué? Desde que le has puesto los pelos estos al estilo japo, macho, chino, ahí con la trenza en la cabeza, ha cambiado. ¿Qué trenza? Si llevo el mismo peinado de siempre. Ya, pero hombre, no es el original. No, eso no. Pero si te fijas es el típico peinado este con el moño en la cabeza, un poco a lo chino. Oye, se lo spawnean aquí de... ¡Dios! ¡Dios! Revivo, revivo. Ah, vale. Dios, parece que le cuesta a la gente morirse igualmente. No, es que me ha salido una moto. Ah, y se te ha estampado en la cara. Sí. A veces pasa. Mira, más tiendas de torgue. Ah, ese tiene un distinto. Eh, munición. Todo para mí, todo para mí. Vamos, que tenemos que ir a por el pollo. Esta pistola, macho, es la polla. Tuve bastante follia de que me saliera dos veces. Sí, macho. Lo más grande es. Coño. Ah, un retrato de Moxie. Hola, Moxie. No sé verla de edad. Sí. Oye, ¿esos son los retratos de Moxie que te van dando por ahí? ¿Te sirve para algo? No tengo ni idea, no me acuerdo. Lo que encontré varios y no se ven para nada. Oye, no se inmuta. Tú. Venga, cuidado. Trasgos de mamá. No pasa nada. Arreglado. Dios, que había un barril. No, moto otra vez, no. Ahí va, que hay un... No hagáis hacerlo. Aplaudeles. Mira qué escudo. Mira qué escudo más bonito. No lo veo. Y ahora aplaudeles. Blum. Puta moto, yo me encargo. Ya está. Vaya, ha salido otra. Ya está. Joder, tío. Estamos muy chetos. ¿Intentamos pasarlo con los ojos cerrados o solo utilizando una mano o algo así? Mientras echamos una LOL. Sí. Dios, es que la Virgen... Es que trampa mortal la barra no hace más que rellenarse. O sea, es que me puede durar infinito. Desaplaude la vela. Dios, qué crítica cosmeto. Es que encima es que es rapidísima este arma. Y si tiro la torreta y disparo es más rápida aún. Entonces es todo tan injusto. Pero es que la escopeta no es tan buena sin que se regeneren las balas y no se gasten jamás con el puto Gunzerker. Que está chetísima también. Pero igualmente, vamos. Sí, sí. Au. Chetos estamos... No veo nada, tío. Puta electricidad. Gracias. Tu puto robot me ha salvado la vida. Me ha puesto un escudo, macho. ¿Qué me ha salvado? Claro, un escudo de esos azules. Sí. Gracias, torreta. Péjeme a la velocidad. Péjeme a la velocidad. No está mal. Madre mía, eso es que el robot hace media hora y aún tengo la barra al máximo. Joder, tú puta madre. La mía sí que se gasta. La mía sí que se gasta. Pero con una ventaja para que se gaste menos, macho. Porque tener la torreta por ahí presente todo el rato también sería interesante. Aunque bueno, estoy viendo a ver si luego le puedo poner los misiles o algo. Que eso está chetísimo también. Creo que tenemos que entrar aquí, sí. Hay una indirecta que me lo dice. Y no. ¿Por qué no estás guardando, Juan Pedro, tío? No lo sé. Contaba contigo. Desde que tienes el robot chetao, macho, me has cambiado. Ya no puedo confiar de que me guardes cuando me tienes que guardar, tío. Yo lo he intentado, no te creas que lo he intentado. Pues vamos a banear al... Era el quinto este, ¿no? ¿Intentamos matarle sin disparar ninguna vez? Espérate. ¿Solamente utilizando los poderes? Eso es demasiado fácil. Me dieron a mí... No me dieron ningún traje, ¿verdad? Voy a mirar. La madre que me parió. Mírame la cabeza. Segundo, segundo, segundo. ¿Qué coño es eso? La que me han dado. ¿Es un robot? ¿Pero por qué? Meca de esguace. Pero fíjate, es un robot... Es un robot Asari, macho. Ponte azul. No puedo la... Es extraño. No, ha cambiado el color del traje, cambia la cabeza también. Ah, sí, es verdad. Azul... Cosa más bizarra, tío. No, pues sigue siendo marroncita, ¿no? Ah, había un azul que... Mira, oye. Ja, ja, ja.